Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después My dears, why, if you should leave me This little dream will take way And my life will be true Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí What ever true is me holding you close to me Whisper in each you I don't Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Bésame, bésame mucho Bésame mucho Si, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Que, ¿qué, qué, tengo miedo a perderte? Perderte después La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días